El tiempo retrocede y la música disco vuelve El tiempo retrocede y la música disco vuelve Tercera noche retro Este miércoles 17 de noviembre a partir de las 7 de la noche En el lugar de costumbre Calle 24 de febrero número 106 Colonia Esquipulas Coco Ven a bailar y escuchar la mejor música del recuerdo En esta gran noche retro Tercera noche retro Muchos han querido igualar este evento Pero nunca lo han podido superar Esta es la original y única noche retro En la ciudad de Oaxaca Claro, con los mejores DJs Y en esta noche retro No vamos a lucrar con el recuerdo Es totalmente gratis Es totalmente gratis Ven a escuchar la música que hizo historia Ven a bailar la música que te hizo vibrar En Tornamesas, los mejores DJs retro En Tornamesas, los mejores DJs En Tornamesas, los mejores DJs Edgar Daniel Alfredo Bazán Juan Bautista Felipe Croy Felipe Croy Y muchos más Y muchos, sí, muchos más Y muchos, muchos más DJs en esta noche retro Y por si fuera poco Esta tercer gran noche retro se viste de gala Con la conducción de Fernando Martínez Platas ¿Qué tal? Te habla Fernando Martínez Platas Claro, salido de las noches mágicas de la campeona Esta noche retro es este 17 de noviembre A partir de las 7 de la noche En la calle 24 de febrero Número 106 Colonia Esquipulas Jojo O sea, en el lugar de siempre Y estará tu amigo y servidor Fernando Martínez Platas En la conducción Recordando Cotorreando el disco Recordando Cotorreando el disco Conducción Fernando Martínez Platas En la voz única y singular Del original David MC Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tu amigo David MC en esta noche Un saludo especial para todos mis compañeros DJs Un saludo especial para todos mis compañeros DJs Dicen que un buen DJ Debe saber manejar los viniles El que nunca ha manejado un vinilo Es que no es DJ Y siempre lo ha dicho Tu amigo David MC en esta noche Ven a pasar con nosotros una noche súper espectacular Tercer noche retro Recuerda, la cita es este 17 de noviembre A partir de las 7 de la noche en el lugar de costumbre Y en esta noche retro Tenemos la participación del Luz y Sonido Anfitrión Luz y Sonido Excalibur Excalibur Luz y Sonido Anfitrión No olvides traer tu atuendo ochentero o noventero A esta fiesta del DJ No te la puedes perder No te la puedes perder Tercer noche retro Esta es la única Y original Noche retro Te esperamos No faltes Te esperamos No faltes No faltes No faltes Que te pierds Necesit